Esto es maravilloso. Muchas gracias. En cuanto a los estudiantes con necesidades especiales, ¿cómo podemos asegurar que ellos también estén listos para presentar los exámenes? Claro, los estudiantes con necesidades especiales van a obtener apoyo dentro del contexto de la Prima Pisa, pero el sistema nacional también tiene que poner de su parte. Hay estudiantes con necesidades especiales en Colombia, estudiantes de entornos desfavorecidos, siguen sin obtener el mismo nivel de apoyo educativo, el cual merecen y necesitan. Y creo que entre más Colombia comprenda los talentos extraordinarios de los estudiantes ordinarios, incluyoles estudiantes con necesidades especiales, la educación va a florecer. Y yo espero que algún día no vayamos a decir, miren, hay 10 o 15 por ciento de estudiantes con necesidades especiales, sino que vayamos a decir, hay 100 por ciento de estudiantes con necesidades especiales. Que entendamos que todo el mundo aprende de una forma diferente y que tenemos que trabajar con las necesidades diferentes de diferentes aprendices y que ya no se vuelva a ver esta desconexión con los resultados de aprendizaje.